El Pijullo, ¿eh, ba? El Pijullo, ¿qué le decimos? Bueno, les vamos a quedar a deber el nombre de él, pero no es el mismo que estaba allá. Ok, Mr. Kane Arms, saludos, mi estimado, a Justo Lainez de las chicas. No me gustan las chicas, así que, Salatiel González, Ester García, un saludo. O nada, yo cuando anduve allá en Itchang Itchang, me di cuenta que duele la mano de tantos de esta cabana. Así que si vos no te seguidores, muchacha. No, pero es que él sabe, mira, él se pone la mano de la otra aquí para que se apoye. Ok, ok, bueno, a Francisco Alvarenga. Jesús Roda, te... Hasta Washington, hasta Washington, ajá. ¿Será Washington o Washington? Washington, Washington, Minnesota. De Evelyn Mengíbar. Ajá, no, entonces lo que el amigo nos quiere decir es que le mandemos un saludo a Evelyn Mengíbar de parte de Jesús Rodas hasta Washington, Minnesota. Así con la lengua así toda morir. Ok, Francisco Alvarenga y un saludo para tu hermana Jonada, por favor, hazlo tú. Con Gaviana Flores. Ok, Gaviana. Y al cuñado. Al cuñado. A Andrés Romero. Va, miren. Y también a Beatriz Flores, también porque... Nos hace falta. Ay, listo. Nos pasan viendo a ustedes. En la otra vuelta. En la otra vuelta vamos a... Ya voy a estar sin vos, pero vamos. ¿Cuál otra vuelta? Sí. No, pues ni hemos terminado una. No, pero vamos a poder. Yo sé que vamos a poder. Va, bajé cero metro, no, ahorita. No, nada. Ya, Daniel. Oye, ya le va hablando el teléfono. Ya le va hablando el teléfono. Ajá, el software... ¿Qué pasó? ¿Te paraste? Me dijo. No, le dice, acabas de reanudar tu... Tu marcha. Tu marcha. De hecho, es... Vamos a hacerle un comentario a la gente del software, ¿no? ¿Cómo se llama el software que usted utiliza para hacer ejercicio? Samsung Kilo. Samsung HELL. 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 Samsung chica. No, HELL. HELL. Ah, oh. ¿Qué le dijo? Esfuércese un poco más. Porque solo he caminado 300 kilómetros. Vaya, ve. Voy a 5 kilómetros por hora, papá. ¿Quién dijo miedo? Cansado. Cansado, por cierto. ¿Cómo está? Le dice. Aquí hay que tener cuidado por las bicicletas, mirá. Cansado, le dice. No, ¿cómo está? Porque la cosa es que ya la aplicación va a hablarle a la ambulancia. ¿Qué onda me va a decir? Va a hablar a la ambulancia. Sí, bueno. También decirles que nuestra compañera Jocelyn se está comunicando. Al parecer como que no le agradó que la dejáramos, pero es que no la dejamos porque... Porque no queríamos que viniera. Ajá, o porque no quisiéramos que nos acompañara. Sino de que ella se fue para el gimnasio y nosotros hemos decidido venir y caminar en este bello paraje. Sí, porque ya que me han dicho que tengo que ponerme a dieta. Bueno, pero aquí mira. El gobierno municipal de Santa Tecla y el Comité Nacional de la Campaña de Prevención de la Violencia de Género en El Salvador declara que un espacio libre de violencia de género en este municipio, 25 de noviembre de 2005. ¿El Cafetalón entonces? Aquí no maltratan ni acosan a los hombres. Ah, es un espacio libre de violencia de género. Aquí nada que las mujeres se la van a quedar viendo así. ¿Qué dije? Ajá, es que se les queden viendo las piernas de Hobson. Hay un montón de cámaras por todos lados aquí. Estamos bien vigilados. Estamos vigilados así que... Las chicas no le pueden pegar a los novios. No nos pueden pegar, no nos pueden maltratar a nosotros. Estamos en paz. Estamos en paz y qué bueno, gracias. Ah, pues para acá te tenés que venir, Carlos. ¿Puedes ayudarte? Sí, porque la Carlita... Bueno, también la yo tenía. ¿Qué no entendés? Le dicen a Cobra. Ah, hola. Mira, también a Hobson lo vamos a tener que traer aquí a Quejoyo. Oye, ahí viene la mascota intranquila. Unos gigantes son. Ups, ¿ya han hecho conmigo? Va, mira, un kilómetro. Vaya, lleva un kilómetro. Es que nos agarramos mal la vuelta. A la mitad comenzó, ¿vas a creer? No, pero mira a toda la gente aquí ejercitándose con todos los poderes. ¿Qué hace Hobson? Solo ver. A ver. A ver, ejercitarme. Solo como el chino. El caminar es un gran ejercicio. Ayuda a la circulación, ayuda a todo, a relajarse también. Y mira, pero vos te viste haberte traído a tu perrito también porque ya ves que muchos amigos nuestros andan ahí, distrayéndose ellos y distrayendo a la mascota. Pero hay un problema. ¿Vos te hubieras traído a la Kiara? Yo no puedo tener perrito. ¿Por qué? Porque como no pasa en la casa. Entonces el perrito va a pasar solo y abandonado todo el día. Así como el nuestro, decimos. Jocelyn, mirá, vos anda más así, que no sé qué. La verdad es que a uno que las recibe 7 bien y la verdad es que no que sea lo mejor del canal, nada, sino que tengo una forma de ser un poco graciosa. ¡Gracias! ¡Novecientos metros! Mira, aquí, a la gente le gusta quizás eso, pero la verdad es que todos nosotros somos parte porque el canal sin Juananat fue un canal así. El canal sin Carlos sería un canal sin conocimiento. Y un canal sin mí sería un canal sin una gracia. Y sin las bichas. Sería sin el detalle de la derecha de esa mujer. Sí, sería un toque que nos haría mucha falta, la verdad. Sí, es que miren, aunque reneguemos, nos sintamos todo así, no podemos vivir sin ellas. No. Las mujeres son la parte más importante. Yo no sé por qué lo andas diciendo eso, Foxxon. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te debe ser así, miren? Pero es que quizás mal entendió. Cuando me refiero es que nosotros como seres humanos, la mujer es parte muy importante en la vida de nosotros. No específicamente mi novia, no específicamente mi mamá, sino que todas las mujeres de todo el mundo, de todos lados, hasta de todos ser vivos. Es que Nichi Hinojosa lo dijo bien, no hay que comprenderla. Solamente amarla. Son las cosas más bellas de esta creación. Entonces, así que... Yo en eso he tenido cuidado, porque me he fijado que de repente... Pero es que miren, los niños han venido a traerse de una manera sana, como ya te dice. Pero yo vengo haciendo más ejercicio que ustedes dos. Sí, fíjate que sí. Y mejor que ustedes, porque yo voy para atrás. Para atrás. No, vos te estás quitando ejercicio, vos tenés que volver a dar las tres puertas al derecho. Vamos a sumar los kilómetros para arrestandose. Él tiene que darse la vuelta. Pero miren, vamos a hacer un corte, porque a Hobson lo van a... Ok. ¿Que vaya a arreglar eso? Sí, que vaya a resolver en los asuntos... El problema en el que se metió y démoslo. Ajá. Ahí tú. Muy bien, muy bien, muy bien. Doble tiene que conseguirse Hobson. Para él y su novia. Una bicicleta así, miren, doble. No puede andar en bicicleta a mi novia. ¿Cómo? ¿Quién? ¿No puede andar en bicicleta a mi novia? Ah, pues por eso ella va atrás y vos vas adelante, ¿eh? ¿Ves? Listo y fácil. Bueno, entonces... No, vamos a caerlo todo. Reanudamos el... Sí, pero ahorita ya voy así de lado, ¿eh? Porque igual que el cangrejo. Bueno, por lo menos no vas para atrás, ya es un buen avance. Sí, ya, eso. Es importante. Cuidado, cuidado. Bueno, al final del día, Hobson, si vos no alcanzás... La 11 y 59. Si vos no alcanzás a dar las tres vueltas, va a ser cuestión de tiempo, porque... ¿Hasta qué hora tenemos para que de la vuelta? ¿Hasta qué hora tenemos? No sé, ¿hasta qué hora queremos? La verdad es que a mí me dijeron que queríamos ir de noche a otro lugar. Sí, sí. De Telus. Ah, es de Talus. Pero ahí dice parqueo lleno. Ah, ajá, dice... ¿Dónde vio disponible? Aquí dice... Ah, entonces... Salus es un lado y... Bueno, a ver, no sé. Ah, no, este es el mejor, vámonos. Porque no sabemos. ¿Y qué es Telus? Salus es un call center donde la gente... Habla en inglés. Habla en inglés porque al final lo que hacen es contratar a... Bueno, agradecerle a todas esas empresas que han traído toda esa base de... Donde la gente llama, resuelve sus dudas y gracias a toda nuestra linda comunidad de salvadoreños que hablan muy bien el idioma inglés. Ellos vienen y trabajan en estas empresas. Hay que decirlo, con un salario bastante aceptable. No malo, pero tampoco... Aceptable, aceptable. Es aceptable. Y la verdad... Mira, ve, ahí hay comida, ve. No, no anda. O sea, pero no, yo dije tres puertas porque me comí tres panes allá, así que no voy a comer nada. Ay Dios, pero no llevas pero ni una. Solo agua voy a tomar. No, pero ya casi llego a la mitad de un kilómetro. Y, pero oí... Mira lo que estamos leyendo ahorita, tú todavía no. No lo estás leyendo, pero dice... Recuerdas la promesa. Recuerdas la promesa. Y la vamos a cumplir. Aunque nos vayamos a medianoche. Recuerdas la promesa, aquí está la obra. Bueno, este es un anuncio político, ¿verdad?